¡Ánimo! ¡Vámonos! 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 Tierra Caliente es cultura, música y tradición que le ha aportado mucho al desarrollo del Estado de Guerrero, sostuvo la Secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga al participar en la inauguración de la Semana Cultural de Tierra Caliente, que se celebrará del 17 al 22 de junio en honor al Santo Patrono Regional Praijuan Bautista Moya y Valenzuela. En el evento que inició con una muestra pictórica en el Auditorio José Inocente Lugo del Ayuntamiento de Chilpancingo, Mojica Morga destacó en Tierra Caliente su lucha para ser mejores cada día. Para que la gente sepa que en Tierra Caliente hay gente trabajadora, hay gente que lucha día con día por ser mejores, hay gente que pone todo su interés por este Estado y que es una tierra de gente buena, es una tierra de bien, es una tierra que más allá de la violencia todos los días le pone su corazón a las cosas para salir adelante. Destacó que el gobierno del Estado está interesado en fortalecer el tejido social a través de las caravanas calentanas, tierra de bien, tierra caliente, que van a diversos municipios de la región y buscan recuperar los espacios públicos a través de la cultura. En su intervención, Carlos Baena Güenses, presidente de la Asociación de Calentanos en la región centro del Estado de Guerrero, destacó que la finalidad de organizar este tipo de encuentros es expresar la cultura calentana con muestras pictóricas, presentación de libros, muestras gastronómicas y musicales. De Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.